A continuación, Neurología y algo más, junto al Dr. Roberto Arellano. Hoy día les vamos a presentar otro capítulo de Neurología y algo más. Y en este capítulo hablaremos de la amnea obstructiva del sueño. Esta enfermedad es extremadamente frecuente. Uno de cada dos hombres y una de cada cuatro mujeres pueden tenerla. ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo se da cuenta uno de esto? A nivel de los exámenes que uno puede hacer, lo que detecta es lo siguiente. Las ondas respiratorias habitualmente son muy regulares, tanto entra como sale en la respiración nocturna. Y poco a poco, de repente, ocurre una obstrucción, se tapa la garganta. Y de esa manera, el flujo respiratorio empieza a disminuir, a disminuir, hasta que vuelve la nueva respiración. Esta nueva respiración va a acompañar este esfuerzo de un micro despertar. Cuando baja el tamaño de la onda respiratoria, también baja el tamaño, o sea, la saturación de oxígeno. Es decir, cada vez que nosotros dejamos de respirar, automáticamente se produce una baja de oxígeno. Imagínense esto todas las noches, varias veces por noche. Genera en el paciente un despertar agotado, un despertar cansado. Es decir, un sueño que no lo recupera. Ese es un ingrediente importante dentro del diagnóstico y dentro de nuestra anamnesis. Es decir, la historia clínica. Otro elemento súper importante son los ronquidos. Habitualmente los ronquidos van acompañando a la respiración. Y en el momento en que ocurre la amnea o la hipoamnea, como en este caso, que es una hipoamnea, deja de producirse los ronquidos o disminuyen mucho más, hasta que nuevamente empieza con un gran ronquido luego de haber dejado de respirar. Por lo tanto, el paciente cuando tiene la hipoamnea o, en este caso, una amnea, es decir, no hay ningún tipo de respiración, el paciente deja de roncar y vuelve a roncar mucho más. Sucesivos episodios de esto generan en él un trastorno de fraccionamiento del sueño y de no profundización del sueño. Cuando se producen los famosos microdespertares. Esto, durante el día, tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, afecta la atención, la memoria, afecta también el ánimo, afecta la irritabilidad. Hay una irritabilidad enorme en este tipo de pacientes. Y, obviamente, andan con sueños. Esto puede provocar alteraciones en el manejo, en la ciudad, digamos, manejo en carretera, o accidentes laborales. Son muy importantes. Normalmente ocurren los días lunes, los accidentes laborales, después de haber tenido un fin de semana complicado, con más eventos, probablemente cursando con elementos que aumentan la amnea del sueño. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de relajantes musculares o de drogas para poder dormir. También un aspecto muy importante es el tabaco y, sobre todo, la obesidad. Estos son factores que agravan esta enfermedad. Pero esta enfermedad tiene un componente predominantemente hereditario. Es familiar. Yo tengo pacientes que son el abuelo, el papá, el nieto, que tienen la misma enfermedad. Y, por lo tanto, todos están con el mismo tratamiento. Es súper importante que los niños que roncan y que a veces tienen posturas como volcados o duermen boca abajo, para evitar el ahogo, detectarlos a tiempo. Porque en los niños el tratamiento es diferente que en los adultos. En los niños, habitualmente, hay que sacar las amígdalas y las adenoides. Y con eso mejoran notablemente su desempeño, tanto escolar como social. Los niños se ponen muy inquietos con esta enfermedad. Hay mucho déficit atencional ligado a la amnea del sueño en niños. En adultos, por otra parte, el tratamiento es diferente. Lo iremos viendo más adelante. Lo que más importa en la amnea del sueño es que esta enfermedad no es una sola enfermedad. Va asociada a numerosas otras enfermedades. Digamos que esta enfermedad es la mamá de gran parte de las enfermedades cardiovasculares. Ustedes han escuchado a personas que tienen infartos cardíacos, infartos cerebrales, arritmias cardíacas, muerte súbita y están ligados netamente a esta enfermedad. Además, esta enfermedad se constituye como una enfermedad metabólica. Es decir, afecta de otro modo, no solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino que induce a enfermedades que son del origen metabólico. Uno de los ejemplos más importantes es la diabetes. ¿Qué tratamientos hay en el adulto? Hay tratamientos en la esfera médica y en la esfera quirúrgica. Es decir, desde bajar de peso hasta cirugías de avance mandibular o también el uso de una máquina especial que se llama CIPAP. El CIPAP es un capítulo especial. Hablaremos de él más adelante. Constituye uno de los tratamientos más efectivos en la amnea del sueño del adulto. Esta enfermedad ha sido retratada por numerosos autores como el típico gordito que viene a la consulta o que está sentado durmiendo y que es fácil el diagnóstico. Sin embargo, hay gente delgada, muy delgada, y tengo pacientes francamente delgados que tienen una enorme cantidad de amnea del sueño. Entonces, existen varios fenotipos o formas de enfermedad que no necesariamente son la típica paciente roncador, gordito, obeso. No. Por lo tanto, si usted conoce a alguien que ronque y tenga este tipo de dificultad respiratoria o que ande cansado o que ande irritado o que sencillamente se levante muchas veces al baño en la noche, también es un signo de que algo no funciona bien en su organismo. La presión alta nocturna es evidentemente el diagnóstico, lo más probable, una amnea del sueño. Todo esto lo tengo relatado en dos publicaciones que yo he hecho. Una de ellas es esta, donde sale el león roncando. Bueno, usted ronca. Este libro está hecho para médicos generales y para pacientes. Y este otro libro, de mi autoría también, es más para los médicos que no se dedican a la amnea del sueño, a los médicos que son especialistas en otro tipo de la medicina, pero que les va a importar mucho, porque aquí están los síntomas de sus pacientes y cómo se relacionan con la amnea del sueño. Muy bien. Y así hemos llegado al final de este programa. Tenemos un nuevo asquiciador. Este es Respilife. Respilife es una empresa líder en el mercado nacional, especialmente en el diagnóstico de patologías cardiopulmonares. Tiene además contactos y representa a marcas muy famosas en el mundo. Respilife es nuestro nuevo asquiciador. Y como siempre, el Centro Médico FARC es el centro médico donde yo trabajo. Es mi centro médico favorito, recuerden. Y ahí se mezcla lo que es la tradición familiar, el cuidado del paciente. Está ubicado en el sector sur de Santiago y es un centro médico que tiene alta tecnología. Hemos llegado al final. Muchas gracias por la recepción y nos vemos en un próximo Neurología y Algo Más. Doctor en Casa presentó Neurología y Algo Más.